¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Y bueno, antes de continuar con este video les quiero decir que si son nuevos en este canal se suscriban y me dejen un like si es que les sirve este tutorial. Además recuerden que hay un sorteo activo de diamantes y para participar en este sorteo es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, dejarme un like y comentar algo positivo. Lo primero que tenemos que hacer es instalar esta aplicación que se llama Gamebuster. Dirás, ¿qué hace esta aplicación? Lo que va a hacer es optimizarnos el Free Fire y mejorar nuestra conexión a internet. Pueden ver que es una manera muy sencilla de instalar esta aplicación. Pueden ver que si tú no tienes demasiado almacenamiento en tu dispositivo es una aplicación muy recomendada para ti ya que pesa menos de 4 MB. Pueden ver que tiene más de 100,000 descargas y así que esto dice que es una aplicación muy efectiva. Ahora, al entrar a la aplicación pueden ver esta interfaz. De verdad es una interfaz muy sencilla que lo primero que nos sale es nuestra memoria RAM. ¿Cuánta memoria tenemos RAM en total y cuánta memoria RAM estamos ocupando? Después de esto nos salen estas demás opciones. Esto es el Ultra Boss. Si lo quieres activar es una opción muy recomendada. Yo en la personal les recomiendo que activen esta opción. Ahora, dirás, ¿qué desventajas tiene esta aplicación? Esta opción de Ultra Boss y High Boss solo lo pueden poner los usuarios root. No se preocupen si tú no eres usuario root o no sabes qué es usuario root. De todos modos, las personas que son usuarios root la pueden activar y dirás, ¿qué es usuario root? Bueno, en sí, los únicos beneficios que nos da al ser root es tener aplicaciones o usar aplicaciones que no cualquier dispositivo puede tener, entre comillas. No me quiero meter mucho a esto de root y no root porque es un tema muy extenso. Bueno, bueno, si tú eres usuario root puedes activar estas opciones y te irá un poco mejor el Free Fire. Para las personas comunes como yo, lo único que tienen que hacer es darle al botoncito rojo y dirás, ¿qué va a hacer esta cosa? Este botoncito rojo nos va a llevar a esta opción donde es el acceso a las aplicaciones. Debemos acceder a la aplicación de Gamebuster y habilitar esta aplicación. Una vez que ya habilitemos esta aplicación le daremos en ese botoncito. De hecho, pueden ver que aquí sin yo hacer nada me salen automáticamente los juegos que tengo. En este caso, si no tengo el Free Fire, si tú tienes más juegos, de todos modos, los juegos que tengas con esta aplicación los podrás optimizar. Le daremos al botón y dirás, ¿qué está haciendo? Le daremos en OK. Después de esto, solo le daremos en Gamebuster. ¿Para qué? Para que nuestros juegos se optimicen y ya estarán más fluidos. Y dirás, ¿qué está haciendo esta aplicación? Porque yo no veo que haga nada. Lo único que está haciendo es optimizar nuestra memoria RAM. De hecho, como les acabo de mencionar, hace unos minutos ya creé otros videos relacionados a este tema. Que los podrán encontrar aquí en las etiquetas o en la descripción. Así que pueden ver que cada vez que su Free Fire se les lague, le dan en el botoncito de Gamebuster. Para que se optimice la memoria RAM y se optimice el juego. Para que este video no se quede tan corto, vamos a hacer una prueba de test. Vamos a probar qué tal corre el Free Fire. Y por lo mientras, el Free Fire me está corriendo de una calidad excelente. La verdad, esperemos a matar a este vato. Este vato se me está alocando. Se me estaba alocando un poquillo este vato. Pero bueno, ya murió. Como pueden ver, me está corriendo de maravilla el juego. La verdad, yo les recomiendo que utilicen esta aplicación. A lo mejor te puede servir este tutorial. Y a lo mejor no. Y dirás, ¿por qué? Porque todos tenemos diferentes dispositivos. Pero si complementas este video con los anteriores. Tu Free Fire te aseguro al 100% que correrá de una manera excelente. Me gusta porque tenemos la SKS. Que siento que esta arma rebasa a todas las armas. Vamos a explotar esta. Ahí está. Ay, no me digas, Kevin. No me digas, Kevin. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos botiquines. Eso es lo bueno. Siempre hay que estar prevenidos en la vida. A ver, vamos a buscar a más vatos. Porque solo veo a uno. Bueno, de hecho ya ni lo veo. Ya de estar en otro mundo mejor. Ya lo matamos. Pero bueno, a ver si nos sale más gente. Y si eres nuevo en este canal. Te recomiendo al 100% suscribirte. Para que sigamos trayendo este tipo de contenido. También recuerda que hay un sorteo activo de diamantes. Y para participar en este sorteo es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal. Dejarme un like. Y comentar algo. Positivo. Pero, a ver, esperen. Déjenme ver. Porque. No sé si ustedes escucharon. Pero iba. Ahí está, ahí está. A ver si se asoma. A ver si se asoma. No puede ser. Asómate. Vente para acá. Es que ahí fui un manco. Fui un manco. Fui un manco. ¿De dónde me mató? ¿De dónde me mató? ¿De dónde me mató este vato? ¿De dónde me mató? Pero bueno. Hasta acá dejaremos este video. Espero que les haya gustado. Y si es que les gustó. Suscríbanse. Déjenme un like. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. ¡Gracias por ver!